¡Tauro! ¿Cómo están mis angelitos? ¿Cómo me les fue la semana pasada? Espero que se portaron muy bien y que descansaron el fin de semana. ¿Cómo se vieron esta mañana en el estejo, mis ángeles? ¡Hermosos! No me digan que no. Esta semana Venus me los va a hacer brillar que no saben, mis ángeles. Ahora sí, mis ángeles, que van a ir caminando y robando corazones. Sí, sí, esta semana van a estar guapos y bellas las mujeres. Ya de por sí la gente de Tauro tiene unas miradas que Dios guarde. Yo aquí siempre lo digo que tienen miradas de terciopelo. Y esta semana pues ustedes también van a estar de lo más coquetos. Van a andar en plan conquista. Ah, no, no, no. Los casados, más vale que se aplaquen, mis ángeles, porque en sus casas me les ponen el estate quieto. Ustedes van a ponerse románticos, pero en casa con sus parejitas, digo, para que se me arriesgan. Luego ya ven que hay algunas mujeres y algunos hombres que son bastante celosos. Y bueno, Tauro va a tener lo suyo esta semana. Así es de que no me les extrañe que me los van a estar celando también. Bien, incluso para los solteros esta semana es fantástica para que inicien una relación sin besos, eh, sin besos. Ay, sí, ya sé, qué aburrida la abuela. Pero no es mi culpa, mis ángeles. Bueno, sí pueden, pero con mascarilla. Sí, ¿verdad? Qué extraño. Bueno, así están las cosas, mis ángeles. Yo no he puesto las reglas y los quiero sanos y felices. Así es de que nada de intercambio de fluidos esta semana, eh. Bien, pero sí pueden, pues no sé, salir a caminar, hacer muchas cositas sin necesidad de exponerse. Pero bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a ver cómo me les va a ir a los casados. Bueno, los Tauros que han tenido problemas esta semana, pues ven, me los va a llevar de la mano. Así es de que si traen problemas en casa con la familia, pues lo más seguro es que se me arreglen, mis ángeles. Van a estar ustedes, ahora sí que suavecitos, como si fueran un pedazo de seda. Van a estar escuchando. No se me van a poner broncos en ningún momento. Van a estar ahora sí que dispuestos a entender a la pareja y a no discutir. Sí, ya sé que generalmente se callan para no discutir, pero esta semana va a ser diferente. Porque van a estar ustedes convencidos de que esa relación funciona y que la pueden sacar adelante sin importar qué problemas hayan tenido en la relación. Es una semana no solamente para que arreglen los problemitas sentimentales, sino para que se pongan de acuerdo con aquellas cositas en las que han estado teniendo discusiones. Y sí, incluyendo el tema de los dineros, que es lo que más te ha causado problemas. Es una buena semana para ponerse de acuerdo de cómo va a funcionar esa relación. Y sobre todo, Tauro, es una buena semana para que no vayas a meterte en problemas. Sí, ya sé, ya voy a empezar con mis, pero, pues sí, ¿qué quieres que haga? Esta semana, pues los Tauros van a andar con esa sensación de que necesitan rodearse de gente nueva, que necesitan, pues, algo nuevo en sus vidas. Los casados, lo único que van a hacer es meterse en problemas. ¿Quieren conocer gente? Métanse a unas clases de baile o algo, pero con sus parejas. Se van a divertir, van a conocer gente y se van a ahorrar muchísimos problemas. Sobre todo porque sus parejas esta semana pueden estar bastante celosas. Ay, bueno, ¿qué quieren? Se van a ver lindos y, pues, uno de pareja, pues, uno sabe cuando, pues, nuestras bellezas salen a la calle y alguien no las puede robar. Es el temor normal de perder a ese corazón al que amamos. Así es de que, mis angelitos, mucho cuidado. No hagan cosas buenas, que parezcan malas esta semana. Y nada de andar jugando a los celos porque me les puede salir todo bastante mal. Los solteros, por su parte, pues, digamos que, pues, van a andar ustedes bastante apasionados, románticos y súper coquetos. Como ya les dije que tener un poquito de cuidado, los tiempos no están para andarse relacionando con cualquier persona. Pero ustedes sí van a traer la necesidad de tener una cercanía física con alguien. Bien, hasta aquí todo muy bien. Sin embargo, no van a estar muy dispuestos a iniciar relaciones serias, ya sea de un noviazgo, un matrimonio, etcétera, etcétera. Por eso sí es importante, lo que siempre les digo, mis ángeles, avísenle a esas parejitas de qué va la relación. Si están saliendo como amigos, si están saliendo como amigobios. Creo que me dijeron que es un nuevo término para esos amigos con derecho. Pero nada de andar saliendo haciendo promesas que no van a cumplir porque se me pueden meter en problemas esta semana. Y bueno, también hay que tener mucho cuidado porque nuestros toros se nos van a convertir en gatos. Si esa pareja que les gusta se les pone difícil, ahora sí que entre más se les resista y entre más corren, igual que los gatitos van a andar detrás del ratón hasta que vean que ya no se movió. ¿Saben qué es lo malo? Que cuando el ratón ya no se mueva ya no les va a interesar. Así que mucho cuidado, no hay que hacer promesas que no vamos a cumplir. Ni tampoco andar detrás de personas que, pues ahora sí que andamos buscando la revancha, queremos andar con esa persona porque nos dijo que no, pero realmente ni siquiera nos gusta o no nos gusta su manera de ser, etc. Mucho cuidado, después no digas que no te lo advertí. Y bueno, en el tema de la salud, mejor imposible, mis ángeles. Ahora sí que no solamente se van a ver lindos, van a andar llenos de energía y listos para cualquier cosa que salga. Sin embargo, yo diría que en temas de garganta sí pueden llegar a tener problemas. Ahorita están comenzando las lluvias, tenemos cambios de temperatura bastante fuertes. Hay que cuidarnos un poquito, mis ángeles, para evitar que se me vayan a enfermar de vías respiratorias. No dije que te me vayas a enfermar, fíjate lo que te dije. ¡Ay no, tan trágicos! La salud va a estar bastante bien, pero sí podemos traer incomodidades en lo que es nuestra garganta. Siente que hay que cuidarla, no va a pasar absolutamente nada, pero si te puedes aventar por ahí un complemento de vitamina C, pues hombre, qué bueno. Y por otro lado, tú también eres otro de los que esta semana necesita descansar lo suficiente para que andes de muy buen humor. Esta semana de preferencia consciente, te date un gustito, apapáchate, Tauro. Te lo mereces. Has tenido, pues, un inicio de año, pues, yo no digo que turbulento, pero sí con algunas cositas que no te han gustado del todo. Y pues yo digo que esta semana te des un chance. Vamos a dejar de pensar un poquito en los problemas y vamos a tratar de centrarnos en nosotros. Ver qué te hace falta, qué necesitas para ser feliz. ¿Para qué? Para que puedas buscar ese equilibrio que necesitas para continuar. De salud vas a estar muy bien, así es de que no tienes pretexto. Y bueno, en el tema del dinero, pues, tienes por ahí a Júpiter que te va a ayudar bastante a que logres poner al día tus facturas y tus cosas. Ya si no puedes pagarlas, por lo menos vas a poder organizarte con tus gastos. Hay que tener cuidado en que las discusiones dentro del hogar no sean por dinero, Tauro. Hablando se entiende la gente. Si tú sientes que la familia está gastando de más, ya sabes, ya habíamos hablado de esto. Hay que tratar de hablarlo sin discutir. Todo se puede, pero cuando dos personas gritan, nadie se entiende. Así que esta semana, por favor, vamos a cuidar el dinero, ¿ok? Pero si tenemos que hablar del tema económico en casa, vamos a tratar de no enojarnos. ¿Por qué? Porque tenemos por ahí también a Plutón, que ese, pues, digamos que no te va a ayudar demasiado. No hay que correr riesgos, no te me confíes de ti, madores, porque acuérdate que están a la orden del día. No solamente para ti, para todos los signos. Hay que tener mucho cuidado con quién tratamos. Si vamos a firmar algún documento, hay que leer las letras chiquitas de esos documentos. Si nos están ofreciendo un negocio, mira, pásate un día en internet averiguando de qué se trata ese negocio, qué opiniones hay de ese lugar que te están ofreciendo. No sueltes dinero, salvo que estés totalmente seguro. Es una semana en donde tenemos que cuidar nuestro dinero y cuidar sobre todo el equilibrio que ese, pues, si te vas a poner de acuerdo con tu bolsillo, de eso no tengo ninguna duda, pero tal vez al hablarlo con la familia sí tengas por ahí algunos problemas, ya sabes. Hablando se entiende la gente, nada de discutir. Hace más una gota de miel que un litro de vinagre, que no se te olvide eso. Y en el trabajo, bueno, en el trabajo tal vez las cosas no vayan viento en popa, como deberían de ir. Puedes andar tú con algunos proyectos, con algunas muy buenas ideas, pero es muy probable que esta semana tengas algunos obstáculos, ya sabes. Nunca falta que algo se atraviese en el camino. Acuérdate, Tauro, que cuando las cosas no salen como nosotros queremos y nosotros decimos, no, es que me tiene que salir. E insistimos, muchas veces las cosas se nos complican demasiado, que no sea tu caso. Si tú ves que algo no puede avanzar, pues otra cosa en lo que se te arregla la anterior. Pero no me forces situaciones dentro del trabajo. Dedícate a trabajar, dedícate a tus cosas, pero sin forzar. Si algo tú ves que se va a retrasar, ni modo. Hablas, pero nada de querer forzar las cosas porque te pueden salir mal. Si sigues contraproducentes, esta semana yo digo que te conviene más escuchar las señales del universo y si te dicen espera, espera. Además de que en el trabajo sí vas a andar un poquito delicado. Digamos que no vas a tolerar muy bien ni las órdenes, ni tampoco vas a estar tolerando del todo que se metan en tu trabajo o que te quieran poner un compañerito a que te acompañe a trabajar, etc. Y en estas cosas sí puedes traer por ahí algunas diferencias con tus jefes. Hay que tomarnos las cosas con calma, esto va a pasar. Esto es porque por ahí van a andar Urano y Neptuno, que no te creas que te van a ayudar mucho. Más bien creo yo que todo lo malo que pasa lo vas a sentir amplificado. Ahora sí que estos dos juntos, pues sí te pueden meter en algunas situaciones extrañas, como que de repente te tomes mal las cosas porque no las entendiste o porque, pues no sé, te sientas confuso en algunas situaciones y te lleven a tomar malas decisiones. Así que esta semana vamos a tomarnos nuestro trabajo con calma, vamos a evitar enojarnos y vamos a tratar de buscar soluciones una vez que estemos fríos. O sea, en el momento si estás enojado, ni media palabra porque te puedes meter en problemas. Fuera de esto, la semana no es que vaya a ser mala, pero sí creo que va a ser un poquito estresante para ti en cuanto a los retrasos o las situaciones que pueden darse dentro de tu trabajo que te lleven a situaciones de estrés. Sí, ya sé, bueno, pues me va a ir bien o me va a ir mal. Te va a ir bien, pero acuérdate que lo que yo siempre digo aquí es que depende de tu actitud. Lo que yo hago aquí son pequeños mapas, guías para que sepas por dónde caminar. Pero ya cómo te organizes o si vas a hacer las cosas de una u otra manera, siempre va a depender de ti. Pero vamos a tener confianza en que Tauro, que es bastante juicioso, va a saber manejar muy bien esta semana dentro de su trabajo y va a tener una buena semana. Y bueno, en el trabajo también vas a tener que pensar dos veces todas tus decisiones para que te asegures de no cometer errores. ¿Por qué? Porque por ahí puedes tener el canto de las sirenas. Ya sabes algunos compañeritos que te aconsejen mal y Tauro, confiando, haga cosas que no debe de hacer. Así es de que esta semana de preferencia en tu trabajo, haz las cosas siempre y cuando sean como tú las crees, como tú las piensas y como tú ya las analizaste. No por consejo de otros de tus compañeros que tal vez la idea no sea que te salgan bien. Pero bueno, mis angelitos, de verdad yo creo que sí van a tener una muy buena semana. Y que las pocas cosas que tal vez no pintan del todo bien las van a saber manejar. Pero bueno, y con la familia. ¿Cómo me les va a ir con la familia? Bueno, a los casados ya les advertí si por ahí se les ocurre andar de ojo alegre porque tienen ganas de relacionarse un poco más con otras personas, de salir un poquito de la monotonía. Mucho cuidado porque se me van a meter en problemas. Los solteros, pues ustedes sí, mis angelitos, ahora sí que son libres de hacer lo que quieran. Pero acuérdense que hay que cuidarnos. Vamos a traer un poquito bajas nuestras defensas en cuanto al sistema respiratorio. Y las cosas no están como para enfermarnos. La salud de ustedes en general va a ser buena, ya se los dije. Pero los solteros vamos a evitar el intercambio de fluidos. Con la familia la semana va a ser buena. Los pocos problemas que salgan los van a saber manejar perfectamente. Y es una semana en la que no les vendría nada mal a la gente de Tauro. Tratar del fin de semana juntarse con la familia. Sí, ya sé la pandemia y la pandemia y la pandemia. Pero como les decía la semana pasada, muchos de ustedes existen jardines dentro de la ciudad al aire libre, donde podemos guardar una distancia agradable y podemos convivir. Y no sé, una carnita asada, alguna cosita que nos permita reunirnos sin riesgos, mis ángeles. Las mascarillas yo sé que no nos las podemos quitar todavía, pero no necesariamente quiere decir que no podamos convivir con nuestra familia. Y a Tauro le hace mucho bien el tener cercas a la familia en determinadas épocas, no siempre. Pero esta semana creo que sería perfecta que la cierres con alguna reunión familiar, donde puedan estar todos en un ambiente seguro, y que puedas sentir ese calorcito agradable de la familia, que te va a dar bastante energía para que enfrentes la próxima semana sin problemas. Pero bueno Tauro, hasta aquí me quedo contigo, yo soy Gina Mateos, estoy encantadísima de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video y ya te la sabes. Si te gustó el video por favor regálame un like, si no estás suscrito a mi canal suscríbete que yo aquí les doy sus jalones de orejas gratuitos. Y si quieres ayudar a la abuela, pues compartes el video con tus amiguitos y amiguitas. Pero bueno Tauro, les deseo una semana de verdad llena de alegrías y de bendiciones. Y ya lo saben, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.